Música Música Aquí estoy Esperando tu llegada Y deseando tu momento de nacer Un nuevo amor Un angelito que en camino Desde el cielo a este mundo Llegará Con amor Yo y tu mami te esperamos Corazón Preparados frente a todo Tierno amor Para guiarte a un buen camino Con ternura y con amor Y aquí estoy yo Para estrecharte entre mis brazos Corazón Aquí esperando en tu morada Tierno amor Un nuevo amor Un angelito Que del cielo viene ya Y aquí estoy yo Para robarte entre mis brazos Corazón Aquí esperando en tu morada Tierno amor Un nuevo amor Un angelito Que a nuestras vidas llegará Llegará Tierno amor 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 Preparados frente a todo, tierno amor Para guiarte a un buen camino, con ternura y con amor Y aquí estoy yo, para estrecharte entre mis brazos, corazón Aquí esperando en tu morada, tierno amor Mi nuevo amor, un angelito, que del cielo viene ya Y aquí estoy yo, para robarte entre mis brazos, corazón Aquí esperando en tu morada, tierno amor Mi nuevo amor, un angelito, que a nuestras vidas llegará 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 Llegará